Tengo orgullo de ser hidalguense Un agua blanquense, mi tierra querida Tengo orgullo de ser su chilense Del rancho a la mesa, mi tierra nativa Cuando subo a la peña más alta Desde allá arribita se ve mi casita En los campos se ven muchas flores De aquellos colores de la virgencita Viva el Súchil, mi tierra querida En donde mis padres me dieron la vida Quiero demostrarles que mientras yo viva Yo nunca he olvidado mi tierra nativa Que bonitos se miran los campos Unos parejitos y unas laderitas En los bailes se bailan guapandos Corridos zapateados que acaban sus chanclitas Son sus fiestas más tradicionales Las que se festejan en su campillita El sagrado corazón de Jesús El día de las cruces y la virgencita Viva el Súchil, mi tierra querida En donde mis padres me dieron la vida Quiero demostrarles que mientras yo viva Yo nunca he olvidado mi tierra nativa Yo nunca he olvidado mi tierra Yo nunca he olvidado mi tierra Yo nunca he olvidado mi tierra